Sí, la verdad que ha sido una sorpresa muy fuerte para todos. Aunque si bien sabemos que tenía ahí algún antecedente unos años atrás, en un hombro, pero no pensaba nadie que pudiera haber una lesión de esta naturaleza. Y sí, seguramente toda la familia futbolística estamos consternados, por, sobre todo, por él como persona, como hombre de familia, seguramente la familia no la debe estar pasando bien. También su familia deportiva, en el Club Pachuca, que tantos años lo han cobijado y él también ha entregado siempre todo su profesionalismo. Entonces, caray, es un golpe muy duro, del cual, pues nadie, sí, estamos exentos de asombrarnos, creo que estamos ahí al pendiente de las cosas y sabedores de que, bueno, de que es una noticia muy lamentable, porque finalmente es un hombre joven, de familia, con hijos, con muchas cosas todavía que aportarle al fútbol. Y sin duda que, bueno, que se está esperando lo que todo mundo sabemos que va a ocurrir, tarde que temprano, pero, pues finalmente, desearles mucho ánimo a toda la gente cercana a él. Líder en la cancha, ¿no? Desde que ya casi no... Pues mira, ayer pasan imágenes de su carrera futbolística, tanto en Pachuca, en su Club de Colombia, en la Selección de Colombia, y de nueva cuenta revives los momentos importantes en los que se brindó dentro del terreno de juego, y sí estás ante uno de los arqueros de mayor relevancia que ha venido al fútbol mexicano, y que eso, pues obviamente siempre le dará mayor notoriedad a la noticia. Finalmente, este... Creo que se le ha ponderado mucho su calidad humana y su don de gente, y que eso es lo que finalmente a todo mundo le genera mayor consternación. Profe, por otra parte, ¿hay alguna noticia respecto a los refuerzos mexicanos y extranjeros? No, seguimos igual que ayer, estamos a la expectativa, en esta semana se tendrán que definir muchas cosas, porque el sábado parte la delegación a la primavera, para abordar la siguiente etapa de preparación, así que estamos prácticamente a nada de que esto empiece a ocurrir, y simplemente hay que ser pacientes y estar tranquilos de que la gente tendrá que llegar. ¿Ya se habrá arreglado toda la cuestión económica antes de que vaya, para que no suceda lo que... al atrás? Sí, 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 esa parte va a tener que quedar solventada totalmente antes de partir de pretemporada, yo creo que es una prioridad, y bueno, que todo mundo esté pleno, que no haya nadie distraído ni complicado, que todo mundo esté a gusto, porque se trata de eso, entre mejor estés en lo anímico, en lo mental, pues lo otro lo desarrolla sin ningún contratiempo, me parece que el equipo tiene que centrar su atención en prepararse dentro del terreno de juego, y lo otro que no genere ninguna distracción, así que pienso yo que eso también va a quedar completamente de lado. Hoy nosotros publicamos a Caicedo, a Cosme, de millonarios, Caicedo de un equipo colombiano, ¿sí tienen posibilidades de venir al equipo? Pues seguramente han sido contemplados en este trayecto, pero ahora sí que los jugadores que se han observado, hasta que no estén en Querétaro, y ya en el terreno de juego debidamente firmados, seguramente que ahí podemos hablar de que se ha culminado alguna negociación. ¿Usted recomendó esos fichajes? Pues en todo he estado involucrado, así que finalmente hemos hecho una labor conjunta, y hemos estado evitando que suceda lo de otros torneos, de que de repente el técnico no sabía ni quiénes le iban a llegar, aquí no está ocurriendo eso, estamos aportando lo que hay que hacer en estos momentos, me parece que tengo ya también un tiempo largo en este medio, como para percatarme qué es lo que le viene bien al equipo, y sobre todo que se ajuste a las condiciones económicas y deportivas del club en este momento, porque no hay que perder nunca de vista eso, que siempre dentro de las alternativas que uno pueda escoger, siempre están presentes otros factores que no se pueden dejar de lado, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que hay clubes que de repente llegan con un presupuesto económico muy alto, y es muy sencillo conseguir jugadores de determinada calidad, por eso luego cuando viene una censura, yo creo que tiene que ir acorde a lo que es cada club, en ese sentido, y no entrar en comparaciones que resultan ilógicas, hay clubes con un poderío económico importante, y otros clubes que tenemos que buscar arduamente, estar con lupa, conocer los momentos de los jugadores que vas a traer, sus situaciones contractuales, para que los jugadores que traigas tengan calidad, pero que no estén en una situación económica inalcanzable para el club Querétaro, así que todo esto está presente, y es lo que hemos estado cuidando en todo este tiempo. Pero lo que se ve en estos refuerzos, era de esperarse que usted buscara hombres con contundencia, o creativos, lo que le hacía falta al equipo, ¿no? Sí, este, creo que el equipo se quedó corto, pero lo hablamos a lo largo del torneo pasado, que el equipo estaba desequilibrado, porque así como no teníamos gol, también fuimos muy vulnerables en defensa, así que siempre hablamos de que este equipo requería jugadores en todas las líneas, porque es un hecho, por lo que te vas a jugar, contra quienes vas a competir, es más que necesario, no dejar pasar esta necesidad del equipo. Muy bien, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!